Entonces, vamos a intentar poner esto boca abajo, si se ve que está boca abajo, el imán se queda ahí pegada. Y aquí, en esto, lo mismo, vemos que volcamos la bandeja y se queda pegada. Pero ahora vamos a abrirlas porque vienen totalmente cerradas. Sin embargo, yo cuando he cogido esta, esto es ternera, res, aquí veo que se cae el imán. Y en esta de cerdo, aparentemente, como no llega, pero vamos, que yo lo he comprobado y parece que no se queda. Ahora vamos a romper las bandejas. Este es el pavo. A ver si tengo que coger el imán. Como veis, se queda pegado. Como veis, se despega. Pero vamos, que se ve perfectamente que es atraído. Lo que pasa es que está húmedo y tiende a escurrirse, pero se ve perfectamente que aquí se queda pegado el imán. Claro, si lo fuerza. Si lo fuerza, pero se ve perfectamente que se queda. Vamos a hacer la prueba con el pollo. Pero donde no tiene humedad, vemos que se queda pegado. Vamos a intentar hacerle aquí algún corte. Lo que pasa es que esto, al tener humedad, se cae. Pero se ve perfectamente que, aunque tiene humedad, se sigue quedando en los cortes. Y donde más lo hemos notado es antes de abrir la bandeja. Lo hemos notado por el motivo de que antes de abrir la bandeja no había esa humedad que se escurrió el imán. Entonces vamos a intentar secarlo. Vamos a intentar secarlo. Y vamos a abrir otra de las bandejas. Hemos intentado comprar unos que se pegaban y otros que no, para ver la diferencia. Vamos a secarlo un poco. Ahí también se queda pegado. Lo recorremos y abrimos la carne de ternera. ¿Habéis visto? O habrá trozos que tienen y trozos que no. Aquí se queda pegado. En algunos se queda pegado, pero el tema es que yo quiero que lo comprobéis en casa. Porque yo noto, yo noto que esto se atrae. Haced la prueba porque hay muchos tipos de carne. Y unos traerán más y otros menos. No, 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 no. No, 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 no. Es en la carne. Ser 그렇죠? No, no. No, no.